Muy bien, la letra C A ver, el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De una en una Una letra Una letra, una letra, una letra Una letra La vamos a ver Voy a poner con rojo Los que son de la asociación Sería B D H Guarden la calma muchachos Creo que hay un temblor ¿Se sentió por allá? Sí, profesor Por acá Sí Sí, profesor Todavía no pasa No se preocupen, no se preocupen Tranquilos Ya pasó ya Sí, fue temblor Ahora va a salir otra vez el sol Cada vez que hay temblor Pasa eso Listo Ahí está Muy bien Esa sería la respuesta Correcto lo que su compañero dijo Ya pasó ya Ya pasó el temblor Ya No sé que haya otro temblor No sé que haya otro temblor No sé que haya otro temblor Gracias. 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 ¿Al que creen ustedes que se debe poner ahí? En ese ejercicio. Sugerencia Hagan lo que su compañero estaba haciendo En casi todos los problemas Pónganle letras Pónganle números, perdón Reemplácenlo A esas letras por números Y les va a salir A las letras Más cero, más uno, más uno, más dos, más tres Y más cuatro Más cero, más uno, más uno, más dos Pero no puedes No hay una regla fija Y luego en la sugerencia Pónganle a uno Al B como uno Al A como uno Al B como dos Al C como tres Al E como cinco Y al H como ocho ¿Qué número seguiría? Si encuentran ese número que sigue Ya encuentran la letra No hay una regla fija 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 A ver Piénsenlo Piénsenlo Aquí me dice Un minuto más Si no, lo resuelvo yo Miren, ya están ganando su participación Su compañero Jack, su compañera Sueldo, su compañera Bernal Están ganando sus notas hasta el momento Son los tres Que están en el podio En el sentido de notas Un minuto más 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 Listo Sería la letra M A ver ¿Cuál es tu lógica? Es uno más Uno más Dos Tres más Cinco Ocho Y ahí sale trece Y trece sale trece Mira, está bien A ver ¿Cuál es tu lógica de nuevo? Dime Uno más Uno Dos Tres más Cinco Ocho Ya, mira Está bien lo que me dijiste Uno más uno Dos Ahora, para obtener el tres Uno más dos Tres Para obtener el cinco Dos más tres Cinco Para obtener el ocho Tres más cinco Ocho Para obtener el que sigue Cinco más ocho Trece El siguiente Es trece ¿Qué sucesión usamos? Usamos la Sucesión De Fibonacci Fibonacci Ya está La sucesión de Esa se llama la famosa Sucesión de Fibonacci Entonces La letra trece Que representa en el alfabeto Sería, bueno Si la ocho es H I J K L M ¿No? La ocho A ver La nueve sería H I J K L M Sería la letra M Esa sería la respuesta ¿No? La letra trece Que representa Es la letra M Esa sería la número dos Usando ¿Qué? La sucesión De Fibonacci Muy bien Entonces La primera Su compañero Me dijo correctamente La respuesta ¿Cuál era su lógica? Y en la segunda Su compañera Sueldo También Me dio la respuesta Adecuada Muy bien Vamos a pasar A la siguiente Entonces Muy bien Eso está fácil ¿Ah? ¿Quién me dice Cuál es el término Que sigue? ¿Quién? Profesor es Estival A la anterior Exacto ¿Cuál sería el resultado Entonces? Treinta y cuatro Treinta y cuatro Muy bien Claro Estamos usando La sucesión De Fibonacci Fibonacci Usó esta sucesión Justamente Para poder Para poder Descubrir Para poder descubrir Y ver La lógica De la reproducción De los conejos Por eso usó eso Entonces En la sucesión De Fibonacci Uno más uno Dos Uno más dos Tres Y así Y el último Sería Trece más Veintiuno Me da Treinta y cuatro Sencillo También Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución De la sucesión De Fibonacci? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Alguna duda No profesor Ninguna Vamos a pasar Muy bien Y a la siguiente También está fácil Cuarenta y cuatro Salve Claro Y Fibonacci También, ¿no? Tres más siete Diez Diez más Diez más Diez siete Diez siete Más Diez siete Diez siete Diez siete Más Diez siete Cuarenta y cuatro Sucesión De Fibonacci Otra vez De Fibonacci Muy bien Entonces Me da Diez siete Más Veintisiete Es igual a Cuarenta y Cuatro Listo Correcto Muy bien Y sus compañeros Están haciendo Dobleteo De nota Perfecto Vamos a pasar Al número diez A ver Ahí están Las sucesiones En la primera Es este Primero Entre dos Por tres Entre dos Por tres Y de dieciocho Entre dos Es nueve Muy bien Perfecto Muy bien Jack Y de dieciocho muy bien, creo que su compañera es correcta entre 2 por 3 entre 2 por 3 correcto lo que dijo su compañero hace un momento entre 2 por 3, acá también es entre 2 ya está bueno, siguiendo la lógica saldría 9 como su compañero dijo hace un momento 9 muy super la ascendiente ok 10 10 10 11 11 12 13 Gracias. 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 ¿El siguiente cómo sería? Gracias. 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 ahí encontró la regla le voy a explicar en esta, si de menos 30 hasta 2 ¿cuánto le tengo que sumar? nadie está con la cámara encendida ¡qué vergüenza! ¡qué vergüenza! ¿quién me puede decir? desde menos 30 hasta 2 ¿cuánto le tengo que sumar? desde menos más tiene que ser positivo más 32 menos 30 más 32 me da 2 ley de signos ¿no? ley de signos signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor en el otro desde 2 hasta 19 ¿cuánto le sumo? 17 17 muy bien de 17 a bueno ahora de 19 a 19 ¿cuánto le sumo? 0 le sumo 0 luego de 10 arriesgate 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 lo único que puedes perder es que te diga que está mal pero eso no no te va a quitar nada no te va a quitar absolutamente nada de de cosas en la vida y vamos a ver entonces vamos a ver ahora pero eso es de segundo grado ¿por qué razón? porque tengo que ver aquí la relación a ver de 32 a 17 ¿cuánto ha disminuido? menos 15 muy bien menos 15 menos 15 menos 15 menos 15 menos 15 menos 15 muy bien desde de 17 a 0 ¿cuánto ha disminuido? 17 menos 17 mira como está aumentando acá ya hay una regla ¿no? o sea va aumentando la disminución ¿no? menos 15 menos 17 acá sería menos 19 ¿no? menos 19 listo ¿y ahora qué faltaría? el último ¿no? menos 21 sería menos 21 menos 21 ya está entonces ¿cuánto sería acá la distancia? menos 19 menos 21 ¿cuánto es? ley de signos 40 menos 40 ¿cuánto es 0 menos 40? menos 40 ¿más 40 o menos 40? yo que estoy propiendo por menos se suma y se coloca el mismo signo pero es 0 menos 40 no son signos iguales 0 0 no tiene signos y el 0 no existe 0 menos 40 ¿cuánto es? menos 40 menos 40 el 0 no hace nada o sea yo puedo ponerle 0 más un número menos un número y va a ser el mismo número con su signo no le va a afectar en absolutamente nada ¿cuál sería la respuesta? menos 40 muy bien ya vieron muchachos yo les dije que el día de hoy el tema está prácticamente calibrado para que alcance y está alcanzando a ver en el de ahí en el tiempo que queda profesor sigue de dos en la primera sigue de dos pero ¿qué letra sigue? ¿cuál es la respuesta? ¿cu? a ver vamos a ver si es cierto muy bien vamos a ver acá están justamente mis datos a d ¿cuál es la otra? h luego k y luego ñ claro muy bien lo que su compañero acaba de decir b a ver acá van dos letras tres letras miren lo que está de color negro dos letras tres letras dos letras tres letras dos letras debería ser acá por lo tanto q debería ser la letra que falta siguiendo la secuencia esa sería la letra que falta muy bien muchachos entonces acá quedan un ejercicio y otro más al momento que se coge la clase ustedes pueden entregarme bueno pueden pasarme por medio del whatsapp ¿no? hasta el día de mañana la solución como reto ya dependerá de ustedes si lo pueden hacer ¿sí? si lo hacen me entrega al momento que se subía la clase ustedes tienen hasta mañana para entregarlo en la noche como máximo y van a tener un poco